El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, asistió en la jornada de lunes a la inauguración de las obras de remodelación y restauración de la antigua Capilla del Cristo en la Iglesia Parroquial Virgen de la Misericordia de Geldo. En total han sido 13.000 euros los que la institución provincial aporta a la recuperación de este importante bien patrimonial. La recuperación y restauración del patrimonio cultural de la provincia de Castellón se ha convertido en una de las grandes prioridades de la Diputación de Castellón, una de las grandes claves que ha permitido esta verdadera revolución patrimonial, que es el convenio de colaboración firmado a tres bandas por la Diputación de Castellón, la Consellería de Cultura y los Obispados de Tortosa y Segorbe Castellón en 2006. Un acuerdo que ya ha dado sus frutos en las más de 40 intervenciones realizadas en los últimos dos años en edificios monumentales, pinturas, esculturas, orfebrería y documentos. Un convenio en el que la institución provincial realiza una importante inversión con una aportación de 1.352.000 euros, mientras que el Gobierno autonómico data una partida presupuestaria que alcanza los 3.155.000 euros.